Cuando crucé las puertas del Domenico Lassi, Jesús me dio un abrazo lo primero. Luego estaba el asunto de la inscripción y con más tiempo, si cabía, una charla que fue aplazada, acerca de mis motivos para hacer el camino. Eso dijo Jesús. Conseguí una litera para perjuicio, quizá, de algún otro peregrino que la tenía más merecida que yo. A la mañana lo comprobaría, de hecho. Pero eran esas horas y ya solo quedaban dos plazas, aunque el burgo tenía otros albergues. Me instalé y me compré un helado, y lo siguiente que hice, en chanclas para la ducha, fue irme andando en dirección a Sahagún, hasta salir de los límites del pueblo.